En la clínica de la Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo fue formalizado esta tarde el conductor que ayer atropelló a una madre y a sus tres hijos. Más detalles nos entrega Pamela Araya. Pamela, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Esta formalización se desarrolló aquí porque este hombre, Héctor René Francisco Acuña de Neri, de 74 años, permanece internado luego de protagonizar este accidente. Es por eso entonces que el magistrado, defensor y también la fiscal se trasladaron hasta acá en una formalización que fue muy, muy corta, básicamente porque él aceptó el delito que se le imputa y lo mismo hizo su defensor. Este cuasi delito de lesiones graves en el minuto en que, por motivos que se investigan, ingresó rápidamente hasta el estacionamiento de este recinto asistencial privado y fue allí entonces cuando atropelló a esta mujer, a Bernadita Herrera Arler. Quien se encuentra en estado grave internado de acá y también a sus tres niños. A una hoguita de tres meses que está con lesiones leves, a un pequeño de un año con ocho meses que está en una condición de salud severa y también a su hijo de cuatro años. ¿Qué se ha establecido? Es arraigo nacional y firma mensual a partir de los primeros cinco días de marzo, la decimosexta comisaría de la reina. Todo esto como medida cautelar por los 90 días que va a durar esta investigación. Se tienen que hacer muchas indagaciones todavía porque de hecho la ciudad de Carabineros, que realizó todo el peritaje en el día de ayer acá en el estacionamiento de la clínica, entregó un informe a la fiscalía, pero este es preliminar, una especie de resumen. Y de acuerdo a lo que decía la fiscal también, ella todavía no tiene la oportunidad de ver el detalle de las cámaras de seguridad, donde allí lo que se quiere es despejar una duda que tiene que ver con lo dicho por algunas personas que iban pasando por este lugar, que decían que el conductor venía hablando por teléfono. Bueno, hay que recordar además que él venía con una acompañante, él también ha sido formalizado por las lesiones de quien venía con él en el vehículo, ya que esta persona sufrió una fractura. Así que es por las cinco personas que se le ha formalizado. Vamos a escuchar lo que dijo la fiscal y al regreso les entrego el detalle de cuál es la condición de salud de esta madre y sus niños. El señor el día de ayer a mediodía ingresa a una velocidad no prudente ni razonable para un estacionamiento en una zona pendiente del sector de estacionamiento. Él atropelló a la madre y tres niñitos, a una mujer y tres hijos, quedando la mayoría de ellos en estado grave. Esas lesiones graves son la mayoría de ellos. Hay un bebé de tres meses que tiene lesiones leves. Se está descartando la falla técnica. No tengo el informe definitivo del peritaje que hizo SIA. Está hecho el peritaje, pero no tengo el informe evacuado a fiscalía. Las medidas cautelares que otorgó la magistrada el día de hoy en audiencia fue arraigo nacional y firma mensual en la 16 Comisaría de la Reina desde los cinco primeros días del mes de marzo. Y el plazo que se estableció para la investigación es de 90 días. Bien, acá está el detalle a través de un parte médico entregado por la clínica UC San Carlos de Apoquindo de cómo están las víctimas de este atropello. Pues bien, Bernadita, que es la madre de los niños, presenta una fractura de pelvis, de sacro y de clavícula derecha y una lesión hepática, encontrándose estable en la unidad de cuidados intermedios. El niño de cuatro años presenta un traumatismo encefalocraniano y se encuentra estable en observación, mientras que el pequeño de un año y ocho meses se encuentra con un traumatismo encefalocraniano complicado, recibiendo el tratamiento de soporte para su condición en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. La lactante de tres meses está en buenas condiciones, aunque en observación en la unidad de pediatría. Acá, en este parte médico de clínica, solo se entregan detalles de la condición de salud de las víctimas del atropello, no en este caso de este hombre de 74 años que ha sido indicado como el responsable, finalmente, de este accidente, quien permanece, les decíamos, internado. Y es por eso que se desarrolló esta audiencia de formalización aquí en el interior. Pues bien, nosotros vamos a estar pendientes, ¿qué pasa? Ya tenemos claridad en torno al proceso judicial contra el conductor de este vehículo, se investiga si iba a exceso de velocidad, hay que determinar si iba hablando por teléfono o no, eso es materia de las indagatorias. Pero, por supuesto, les insistimos, es pendiente de lo que tiene que ver con el estado de salud de todas las víctimas, sobre todo también de la mamá de los niños, que es la que está más grave y están todos muy pendientes de que pueda evolucionar su estado de salud. Bien, Pamela, muchas gracias por el completo informe y nos quedamos pendientes, por supuesto, de la evolución que tenga el estado de salud de quien ha sido tal vez la más afectada en este accidente. Muchas gracias por el informe. Buenas tardes.